Soy Gerardo Garmendia, uno de los cientos de ciudadanos madrinenses que firmamos un petitorio para impedir la entrega de las tierras del Kaiser solicitando una iniciativa popular. Esta iniciativa está consagrada en la Carta Orgánica Municipal como un derecho ciudadano y en la última reunión del Consejo Deliberante nos fue vedada por los concejales astristas y con apoyo de Cambiemos. De esta forma avalaron nuevamente la entrega de las tierras para pagar gastos corrientes y nos quitaron a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre este tema en donde la amplia mayoría de la ciudadanía estaba en contra. Nosotros creemos que las tierras públicas tienen que servir de base para el desarrollo urbano integral y no para el beneficio de una especulación inmobiliaria que beneficia a muy pocos. Hoy como cuando presentamos las firmas seguimos diciendo no a la entrega de las tierras del Kaiser.